donde no se respeta la voluntad tampoco y los derechos humanos y lo que los venezolanos deciden es casualmente en esa nación ayer, póngame por favor como que tuviese yo una una bolita de cristal, yo les decía ayer que Maduro tenía un plan con el TSJ, con el Tribunal Supremo de Justicia con la sala electoral particularmente, que es la que supuestamente estaba haciendo el peritaje y esto fue lo que les dije ayer, acuérdense a través del tribunal que quiere protegerlo en los papeles no, yo no puedo dar ningún acta, voy al tribunal ustedes hagan el goteo y su sentencia tienen que respetarla y ustedes dicen que gané yo ¿qué? ¿qué tal te veres con caite papá con esa? o sea, es toda una tramita montada porque vos no podés recurrir en contra de tu victoria, entre comillas no tiene sentido, es absurdo, es ridículo pero lo hizo Maduro pero es para evitar casualmente que las actas pudiesen llegar a manos las actas originales pudiesen llegar a manos de gente que dijera ¿sabes qué? aquí Nicorraque está a o papito está a o por todos lados entonces va, recurre contra su victoria pero lo que hace realmente es que la documentación que ratifica que Edmundo González es el ganador no caiga en manos de nadie más pero eso no importa porque al final el movimiento 600K recuperó recuperó las actas ayer lo dije hoy Carizlia Beatriz Rodríguez una militante del Partido Social Unido de Venezuela que hace el papel de presidenta del TSJ comenzó a leer la consolidación del fraude más asqueroso más nauseabundo más pestilente de la historia de la democracia o de los países en democracia entre comillas veamos cómo lee la sentencia del fraude a favor de Maduro con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletinos emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral y asimismo estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización ¿Cierro? ¿Qué tal te veré con caite toletino? ¿Ah? De leva y con caite ¿Cómo te verás? ¿Ah? Increíble el cinismo de estos tipos me soñan y que el amor me dice más temprano amor me dice ¿Y será que ensayan para para salir así sin ningún pues sin ninguna pena? Yo le digo pues puede ser de que de repente hay alguna lectura para ver cómo se miran haciendo el ridículo o mintiendo de esa manera tan descarada Sí, claro que sí Dice que en base a todo ello la sala imparcial declara con lugar el recurso contencioso electoral un recurso lo digo de nuevo que es el recurso más ridículo más absurdo más disparatado que uno puede ver porque solamente el que se siente ¿Cómo decía aquel famoso dicho en Nicaragua? Solo el que se siente robado me siento robado ¿Ya? Es decir me siento robado voy a recurrir porque lo que yo estoy viendo es que me están robando yo voy a reclamar porque me están robando no voy a permitir que me roben en este caso tenía que ser Edmundo González ¿No? Edmundo González Urrutia el que gana la elección en pasta con actas y comprobación él tenía que ir a recurrir contra lo que quiere hacer Maduro que es un fraude pero no pasa eso resulta que Maduro recurre contra su propia victoria Doña Díquel en Nicaragua me recuerdo Doña Díquel en Nicaragua en el 96 cuando ganó Arnoldo Alemán que después se convirtió él en 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 un actor nefasto para que Ortega volviera al poder a cambio de su libertad le entregó el país que pudiera volver al poder en ese entonces ¿Quién exigió el recuento de votos fue Alemán el que lo el que lo recurrió el que lo el que lo pidió no verdad fue Ortega y el frente sandinista como oposición porque son los que se sienten robados ¿no? para decirlo para ocupar nuevamente el dicho los que se sienten robados son los que recurren ah no en esta la escuela del mundo al revés Maduro llega a presentar un recurso contencioso electoral ¿y por qué? ¿y a cuenta de qué? no decir que vos ganaste como vas a ayudar o sea cualquiera lo que pasa es como son son sirvientes de la dictadura cualquier país serio donde la institucionalidad funciona el presidente de la sala o el secretario de acta el asistente le dice queda viendo y le dice a ver ¿usted está seguro de lo que está haciendo? porque no es usted el que debería estar aquí debería estar aquí el que perdió que supuestamente perdió pero usted viene ¿cómo hacemos para resolver esto? si usted fue el que supuestamente ganó y nosotros le servimos a usted ¿cómo hacemos? y sería me dice el tal Maduro el que estaría desde Miraflores gritándole échele bola al mundo pero no eso una cosa por eso el que le juega el mundo al revés dice que aceptan declaran con lugar el recurso contencioso electoral veamos esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico jurídico el máximo nivel de excelencia técnico jurídico esta guasón Carizlia Beatriz Rodríguez no tiene la más mínima vergüenza por eso me pregunta mira me dice no será que se hagan antes yo creo que sí yo creo que sí Anónimo dice y no les hará daño ser así así como así tan sinvergüenzas y delincuentes gracias por el superchat Anónimo y por la ironía también increíble gracias por los superchat a ustedes que nos van a enviar todavía en lo que queda el programa superchat les agradecemos Ana Rayo envió cel gracias bendiciones para Ana Rayo puede enviar supercel también si quiere ¿verdad? certifican oiga bien esto certifican sin mostrar una sola acta una o sea perdoname aunque sea como aunque sea como diría Miguel Mendoza aunque sea de mentol aquí está para que nunca más la vea pero aquí está esto es lo que certifica que Maduro yo ya te la mostré que no puedas verla es otra cosa yo ya te la mostré por lo menos eso pero no hacen ni siquiera eso Marcela Cisneros gracias por tu superchat bendiciones que Dios te multiplique doña Díquel cuando pasó en el 96 había un reclamo de los sandinistas que Alemán y que las actas habían aparecido en los cauces tiradas y no sé qué ¿se acuerdan? hicieron unas mesas ¿verdad? y se hizo todo un peritaje forense para decirlo de alguna manera de ese proceso los documentos eran reales y al final y eran actas de cierre no boletas por boleta sino que actas de cierre en aquel momento ¿verdad? estamos hablando de Nicaragua aquí dice la Guasón Carizlia hasta nombre de Guasón tiene que certifican que el material peritado es el que se usó y convalida los resultados que el amoroso declamó en la noche la medianoche del 28 de julio en la que proclamó desde ese momento que Maduro era el que había salido con la victoria certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025 2031 así se decide da grura ¿no? escucharlo da grura dice Morterazo Libertador saludos Luis saludos Doña Deikel abrazos bendiciones Morterazo Libertador aquí me manda uno de los de los patreons me manda algo me dice Luis no te olvides que Hitler también tenía un tribunal de justicia que decía asesinar a los judíos es legal así es aquí oigan bien esto exhortan invitan instan pero todo esto ya es primero a ver vamos al hecho de que han pasado casi el mes y ni un acta ha sido publicada nada más que la que la oposición mostró y que lo reconoce el centro cárter lo reconoce las Naciones Unidas como documentos que fueron los que se utilizaron en la en la votación aquí la guasón militante del PESUD que es la peinabigote del criminal Maduro dice que exhorta a Amoroso a que se publiquen los resultados definitivos del proceso electoral eso es lo que dice la ley en Venezuela pero como la ley se la pasan por donde no ve el sol y como la gente está aterrorizada en Venezuela porque la represión es brutal entonces hacen lo que quieran veamos esto en la que dice ¿sabe qué? debería usted presentar pues debería publicarlo esto si quiere ¿verdad? es una exhortación no es una obligación si usted no quiere no quiere y la que van a publicar fue una que hicieron unos chinos y quién va a ir a revisar esa acta si después lo que va a hacer Amoroso y todo es quemar esa documentación o guardarla en una bodega ¿verdad? que nadie sepa para decir hombre y esto es la misma acta y esto es la verdad bueno veamos sexto se exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela según lo previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales el cual un mes después con todo un show montado con un tribunal que no tiene la más mínima función ni tiene la más mínima facultad de hacer lo que hace pero es una dictadura y sabe apuesta que desde fuera no va a pasar nada porque por lo menos hasta ahora aparte de los pronunciamientos nada más y a eso apuesta el dictador maduro aquí viene la última parte de la intervención de esta ¿cómo es que le dicen? esta doble de Jack Nicholson en El Guasón que indica que se le remite el fallo ese fallo espurio legal inconstitucional se le remite al siniestro actor de película que los dos juntos Tarek William Sack y Carilia Rodríguez harían un papelón en Batman una cosa una cosa bárbara sería le mandan el fallo a William Sack para que vaya contra el mundo González para que vaya contra María Corina Machado para que vayan contra todo el mundo porque esa es la justificación para apresarlos lo van a hacer no lo sé pero esto es lo que dijo séptimo se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al fiscal general de la república ciudadano Tarek William Sack a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el fiscal general son para abro comilla determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones forjamiento de documento público instigación a la desobediencia de las leyes delitos informáticos asociación para delinquir y conspiración cierro comilla en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados en la página web www.resultadospresidenciales Venezuela 2024 punto com así como sobre el ataque cibernético masivo denunciado contra el sistema electoral venezolano que pudiesen configurar presuntas conductas antijurídicas delitos comunes electorales y constitucionales en contravención del ordenamiento jurídico ¿quiénes son los que han generado zozobra en venezuela después de las elecciones los colectivos los guardias los fanáticos esos son los que han generado zozobra esto pasó inmediatamente después de que se leyó ese mamotreto de hoy mandaron a decenas de guardias y de colectivos a las calles de venezuela para evitar que la gente tuviese algún tipo de intención de protestar decenas de matones en las calles decenas de asesinos que se creen impunes y que en algún momento tendrán que pagar por lo que hacen pero esto lo mandó a hacer la dictadura hoy después de que la guasón rodríguez lee el mamotreto mandan a la gente la calle por si acaso por si acaso que les parece dice ni caso 19 y de ahí es la guasón ella aquí no nos quedamos atrás tenemos la chayoker buenísima esa buenísima esa entonces para que entendamos un poco para que entendamos un poco quien es la que lee la guasón carizlia es que parece nombre de película carizlia entonces carizlia la malvada de la película junto al siniestro zap que están o están que han se han unido para salvar a la dictadura venezolana así de imparcial es para que usted vea o sea cualquiera que está dudando y que dice no va a haber momento y entonces y ahí ya van a presentar las actas ahora las van a publicar y a ustedes no se les haya el acomodo es que la imparcialidad es una cosa que debería estar por delante de todo y así de imparcial es ella veanla antes de las elecciones no fue hace un tiempo pero aquí está la imparcial carizlia Beatriz Rodríguez militante del Partido Socialista Unido de Venezuela mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas si no sabes dónde votar manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula allí te va a indicar cuál es el núcleo el centro nucleado donde vas a asistir y mueve tu gente tú uno por diez así que mañana todos y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSU